¡Sin corazón, corazón! A ver, a ver, a mover la colmita Si no lo mueves se te va a poner manita A ver, a ver, a mover la colmita Si no lo mueves se te va a poner manita La bebé del tribunal y el pueblo de la ballena La mueve el cocodrilo y tarjana ya en la seda También la mueve mi perro para que le tire un hueso La mueve el pato total cuando se mira al espejo Hay que mover la colmita al ritmo de esta canción Para que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colmita Si no lo mueves se te va a poner manita ¡Chiquita! A ver, a ver, a mover la colmita Si no lo mueves se te va a poner manita ¡Vamos! A ver, a ver, a mover la colmita Si no lo mueves se te va a poner manita A ver, a ver, a mover la colmita A mover la colmita Si no lo mueves se te va a poner manita ¡Chiquita! ¡Chiquita, chiquita, chiquita, chiquita! ¡Arriba a todos, chiquita, chiquita! ¡Chiquita, chiquita, 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 chiquita! ¡Chiquita, chiquita! ¡Chiquita, chiquita, chiquita, chiquita! Gente bailadora de esta noche Declara que sí como tenga que ser Subimos al ritmo Miren que vamos